Es muy importante que lo sepáis y que tengáis el dato en la mano, porque nosotros tenemos los contratos de compra de José Hidalgo del trozo de terreno del Parque Nacional del Este, que eran 250.000 metros cuadrados aproximadamente. Cuando él vino aquí y quiso hacer un hotel, preguntó lo que valían los terrenos de playa y le dijeron que valían a 200 dólares metro. Y ese precio, compró Iberostar, compraron aquí, compraron todos. Y entonces, como él es muy listo, vino aquí al Parque Nacional y le dijo a uno que tenía aquí unos terrenos desde hace ya muchísimos años, antes de que fuera parque, ¿y por cuánto me vendes tú lo tuyo? Y se lo vendió a 18 dólares. Entonces, un terreno que valía entonces a 200 dólares lo compró a 18, pero claro, era Parque Nacional. Entonces, ¿qué hizo? Pues se gastó un dinerito y entonces consiguió que le sacaran la zona donde está su terreno y lo convirtieran, en vez de en Parque Nacional, en Área Nacional de Recreo, para ver si así podía construir el hotel. Y lleva ya 15 años intentando robarse el patrimonio de todos los dominicanos para construir su hotel, comprando a 18 dólares, porque claro, si lo quiere hacer legalmente, como hacen todos los hoteleros decentes, le cuesta 200. O sea, este señor lo que está haciendo es un negocio miserable y sucio a base de comprar funcionarios, a base de presionar y a base de robarle al pueblo dominicano. Punto uno. ¿Qué es lo que nos está robando? Mira, nos está robando la mancha de bosque húmedo en perfecto estado más grande que existe en las Antillas. O sea, este es el orgullo de la República Dominicana. Nos está robando el pulmón del turismo del este de la República Dominicana. Quedaos con este dato también. Un millón trescientos mil turistas el año pasado han venido al parque. De los seis millones y medio que vienen a la República Dominicana. O sea, imaginaros si esto desaparece lo que supone para el turismo. El mayor batacazo del mundo. O sea, que a él le importa nada y menos la naturaleza, el turismo, este país y nosotros. Es un sinvergüenza. Y tenemos que pararle. Porque ya está bien. Entonces, en la franja que él, donde él quiere construir el hotel, tenemos toda la parte costero-marina del Parque Nacional del Este. Si nosotros quitamos ese kilómetro de ancho que es la parte costero-marina, resulta que el resto del bosque pierde la integridad ecológica y se viene abajo. Está destruyendo yacimientos arqueológicos prehispánicos que tenemos dentro de su terreno. Y que le dan igual. Cuevas con arte rupestre, de las más importantes que hay en el Caribe, publicadas. Poblaciones de todo tipo de animales que están en peligro de extinción. Nidos de aves, sitios de anidamiento, la costa donde se han visto los últimos manatíes de aquí, los arrecifes de coral que tiene enfrente. O sea, el nivel de destrucción de naturaleza es brutal. Pero el peor de los problemas no es solamente Pepe Hidalgo. Es que aprovechando que declararon toda esa zona, Área Nacional de Recreo, para ver si conseguían darle permiso al señor para que construyera, compraron Central Romana, el señor Bermúdez y un montón de empresas más, algunas empresas también donde estaba involucrado el señor Amable Aristi, y todos tienen terrenos allí. Pero esos están bien calladitos. Ahora, el día que le permitan construir el hotel al señor José Hidalgo, entonces se llena de hoteles. Y adiós parque, adiós turismo en la zona de Valle Ibe, destrozos a punta de pala, miseria, basura, arrabalización. Señores, tenemos que defenderlo, porque no solamente es este señor Pepe Hidalgo. O sea, son un montón de gente. No, yo no estoy de acuerdo. Son empresarios. El único bandido que nosotros podemos decir que es un bandido es el señor José Hidalgo, con todas las letras. Los demás son empresarios, porque ninguno de ellos ha tenido la indecencia de coger y presentar un proyecto hotelero y pretender que se lo dejen hacer. Ellos tienen terrenos. Evidentemente. Y ya. Pero el señor Hidalgo no. El señor Hidalgo viene a destruirnos el país, a destruirnos las áreas protegidas. Y hay que ponerle un frente. Cuando veáis la parte que han deforestado, multiplicadla, eh, por dos mil. Por todo lo que vamos a ver en el recorrido. O sea, todo ese destrozo que vais a ver aquí, lo multiplicáis por dos mil. Eso es lo que quiere hacer el señor Hidalgo, si no le paramos, ya. Porque quiere empezar a hacerlo la semana que viene. Es fundamental que nosotros lo veamos. Luego, otra cosa que es importante que tengáis claro. El señor Hidalgo dice que ahí puede construir. En el año 2018 se presentó y se publicó, y está vigente, porque nos lo han firmado hace cinco días, una normativa de uso y manejo de las áreas nacionales de recreo y en concreto del área nacional de recreo Guaraguá-Punta Catuán. Y en esa normativa firmada, sellada y vigente, dice que no se pueden construir ni hoteles, ni apartamentos turísticos, ni ningún tipo de desarrollo. Y violando flagrantemente la ley y las normas, el señor ministro de Medio Ambiente, que es cómplice evidente del señor Hidalgo, ha cogido y le ha dado un permiso ilegal, que es el que está esgrimiendo. Lo otro que dice el señor Hidalgo es que él no sabía que esto era parque nacional. Bueno, ahora, cuando lleguemos allí vais a ver la parcela del señor Hidalgo donde había un letrero de cuatro metros cuadrados que decía Bienvenidos al Parque Nacional del Este. Y dentro de la parcela, los vais a ver todavía, estaba el museo, las oficinas, los cuartos de baño, las cocinas, las áreas de los guardaparques, en total del orden de dos mil metros cuadrados construidos del Parque Nacional del Este. Y el señor Hidalgo, pobrecito, no se había dado cuenta que eso era parque nacional. Entonces, esgrime dos cosas. Esgrime un decreto de Hipólito Mejía diciéndole que él puede construir en su parcela. O sea, un decreto ilegal, falso y tal. Y luego, un documento que le firmaron hace 16 años de un sinvergüenza diciendo que su parcela estaba fuera del parque, de un director de parques de entonces. Fraudulento, falso y sucio. Porque, como veréis, en su parcela están todas las instalaciones construidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional gastándose una millonada para dar servicio al Parque Nacional del Este. Así que, bueno, yo creo que ya sabéis dónde estamos, por qué peleamos y lo que tenemos.